En este vídeo te voy a dar una guía de equilibrios frecuenciales para mezcla profesional de muchos estilos musicales distintos. Y además, los mejores ingenieros de mezcla y masterización cobran miles de euros utilizando equilibrios frecuenciales que vas a ver justo ahora en pantalla. Muy buenos días maniáticos del Mastering, soy Paco Rincón y hoy te vas a poner por delante de la mayoría de youtubers y supuestos gurús del sonido que no tienen ni puta idea de qué es esto del equilibrio frecuencial. Vamos a ir directos al grano porque quiero que aprendas muchísimas cosas hoy. Esta canción de Michael Jackson está considerada como una obra maestra indiscutible por todo el mundo en la producción de mezcla profesional. No avances al vídeo ni lo tires para adelante, lo que vas a aprender ahora es que luego no te lo voy a volver a explicar, ¿vale? Si miramos el espectrómetro, y vas a flipar, vamos a ver los niveles de cada sonido y cómo están repartidos en el conjunto de la mezcla. Vale, vamos a coger el kick. Fíjate en lo que estás viendo en pantalla. Esto es el máster, ¿eh? Tú te compras la canción, la cargas en tu DAW y vas a ver esto mismo. Vale, aquí estamos viendo en pantalla el espectro de este kick. El cuerpo del bombo lo han puesto a menos 10 dB. Ni un milímetro arriba, ni un milímetro abajo. Es exactamente clavado a menos 10 dB. Y ahora nos vamos a la puntita, o lo que sería la definición del kick. Y fíjate que también está en menos 10 dB. Exactamente igual. Ni un milímetro arriba, ni un milímetro abajo. Es como si fuera pura matemática. Vale, vamos a irnos a por la caja. Acuérdate que estamos hablando de una de las canciones más famosas de toda la historia de la música, ¿eh? Fíjate en sus niveles. Aquí está la presencia, el impacto. Aquí toca exactamente los menos 10 dB. Ni un centímetro arriba, ni un centímetro abajo. Es exacto, tío. Vale, si aislamos la otra parte. Aquí tenemos el aire, el brillo de la caja. Muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. De menos 10 dB también. Uy, Paco, tío. Cuántas casualidades, ¿sabes? Aquí tenemos sonando a la vez el hi-hat y el bajo. Pero si eliminamos esos agudos, obtenemos exactamente el espectro que hace el bajo. Prácticamente, casi, 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 pegado como un imán a menos 10 dB. Agudos del bombo a menos 10 dB. Graves del bombo a menos 10 dB. El bajo también a menos 10 dB. Y esto, tío, parece como si fuera matemática pura, ¿vale? Vamos a por las eses de la voz. Menos 10 dBs, tío. ¡Guau! ¡Qué locura, ¿no? Cuánta casualidad, tío. Eses de la voz a menos 10. Agudos del kick a menos 10. Graves del kick a menos 10. Graves del bajo a menos 10. Graves de la caja a menos 10. Agudos de la caja a menos 10. Esto es una puñetera locura, ¿vale? Esto va para todos aquellos supuestos entendidos que están criticando durante años nuestro método del equilibrio frecuencial. ¿Creéis que ese 10, 10, 10, todos esos 10 están ahí por pura casualidad? ¿O porque el equilibrio frecuencial en la mezcla es algo básico para los mejores ingenieros de mezcla en el mundo? ¿Qué? ¿Estás viendo la Matrix ya? Pues esto solamente es el principio, ¿vale? Presta atención porque vas a alucinar. Si tú produces rap, trap, música acústica o lo que sea, existe un equilibrio frecuencial estándar para cada uno de estos estilos musicales. Fíjate en esta canción. Esto es música trap. Este bajo tan inmenso que suena ahí como... Los graves de ese bajo tocan los menos 5 dBs todo el rato. Voy a poner otra canción totalmente distinta, hecha por productores distintos, mezclada por ingenieros distintos. Es una canción de Bad Bunny, también de música trap. Y fíjate en esto. Mira, mira, el subgrave está exactamente en el mismo sitio que la canción de Karol G, a menos 5 dBs. Tiene en cuenta que estoy analizando siempre canciones mezcladas por ingenieros súper reputados que cobran miles de dólares. Vamos a por otra canción también de música trap, súper bien mezclada. La de Nicky Nicole. Que por cierto, es una canción brutal, que a mí me encanta. Fíjate en los subgraves del bajo. Están puestos a menos 5 dBs. Exactamente igual que las otras canciones de música trap que hemos visto antes. Todas llevan el subgrave a menos 5 dBs. ¿Tú te piensas que esto es una coincidencia? Pues no es una coincidencia, ¿vale? Cada estilo musical tiene unos equilibrios frecuenciales estándar completamente distintos. Te lo voy a demostrar poniendo una canción de un estilo musical totalmente distinto. Fíjate en los graves. Sobre menos 15 dBs. Aquí está la canción sin bajo ni nada. Menos 15 dBs de subgraves. ¡Pero banco, tío! Hay muchas canciones de música acústica que suenan diferentes. No sabes nada. Se mezcla con el oído y no con la vista, tío. ¿Ok? Vale. Si yo cojo esta canción del mismo estilo musical, mezclada hace ya 27 años. ¿Qué crees que va a medir el grave del kick en esta canción? ¿Por dónde van los subgraves en esta canción? También. Menos 15 dBs. Exactamente igual que la canción de Monsters. Vale. Vas a flipar. ¿Y si nos vamos mucho más atrás en el tiempo? Producida en el 1980. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está ese puto bombo, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Exactamente. Ni un milímetro más arriba, ni un milímetro más abajo. Está en menos 15, igual que las dos otras canciones. Pasaron 20 años y Metallica mezcló el kick igual que esta canción. Pasaron 40 años y los grandes ingenieros de este estilo musical siguen mezclando la música de la misma forma. Yo te digo a ti que estás viendo esto. Si crees que la cosa que se queda aquí con lo que viene ahora es que vas a flipar. Fíjate. Música rap. Vale, vale. Fíjate. Ahí tenemos la caja. De 5.000, 6.000 o 7.000 hercios, más o menos, ¿vale? Hacia arriba. Ahí es donde tenemos el aire de la caja. Donde marca a menos 15 dB. Aquí tenemos otra canción distinta de música rap también. Hecha por artistas distintos, ingenieros distintos. De 4.000 hacia arriba. Volvemos a estar en menos 15 dB. Hostia, tío. Vamos a ver. Despierta ya, tío. Esto no es casualidad, ¿ok? Si medimos el bajo de esta canción de música rap. Fíjate que toca los menos 5 dB. Y si medimos el bajo en la otra canción que habíamos visto de música rap. ¿Dónde crees que va a estar el bajo? Exactamente en el mismo equilibrio. Menos 5 dB. Ahora que ya estás saliendo de la caja y ya estás viendo Matrix, te estarás dando cuenta que nadie habla sobre estas cosas. Y que en cambio, los grandes ingenieros de sonido, que muchos de ellos han hecho historia en la música, ellos son milimétricos a la hora de poner los niveles de cada frecuencia en cada sonido de la mezcla. Pero cada estilo musical no tiene un único equilibrio frecuencial correcto. Normalmente hay 2, 3, 4 y deberías de elegir cada uno de estos equilibrios dependiendo de lo que tu canción debe transmitir, de la energía que transmite la canción. Y entonces, ¿cuáles son los mejores equilibrios frecuenciales para que tu música suene perfecta? Para averiguar todos los equilibrios frecuenciales que funcionan para cada estilo de música, habría que hacer un estudio gigante y estudiar a ver por qué cada uno de estos equilibrios frecuenciales funcionan para cada estilo de mezcla, ¿vale? Sería un trabajo monstruoso, pero nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho un análisis exhaustivo de los subestilos musicales que componen la música urbana. Nos hemos pegado una currada brutal. Rap, trap, reggaetón, pop latino... Hemos diseccionado todos estos estilos, analizando decenas y decenas y decenas de canciones de ingenieros de sonido, ganadores Grammy, y tenemos los datos de los equilibrios frecuenciales que funcionan para cada uno de estos subestilos. Por eso, hoy abrimos inscripciones a nuestra nueva masterclass que hemos llamado Secretos del Equilibrio Frecuencial para Música Urbana. Podéis inscribiros a nuestra nueva masterclass hasta el domingo 31 de marzo en el enlace que te hemos dejado abajo en la descripción de este vídeo. Aún no sabemos si después del domingo 31 la vamos a quitar o si la dejamos pues la subiremos de precio, cómo posicionar cada rango de frecuencias en las voces, los hi-hats, los bajos, las cajas, todos los equilibrios frecuenciales de cada sonido en la mezcla para cada estilo musical dentro de la música urbana. Ha sido un pateo brutal, ¿vale? Si produces reggaetón, trap, rap o pop latino, nosotros sabemos que te va a ayudar un montón. Abajo tenéis el enlace a nuestra nueva masterclass de Secretos del Equilibrio Frecuencial, del cual estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho ahí. Lo puedes hacer al precio al cual está ahora hasta el domingo 31 de marzo. Luego subirá o la quitaremos de la venta. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Espero que a muchos de vosotros os haya abierto la mente todo esto del equilibrio frecuencial. Habéis tomado nota de muchas cositas porque he dado muchos tips, ¿eh? Cuidado. Si tomáis nota os van a servir un montón para cada estilo. Y hoy ya me despido de vosotros, pero pronto vendré cargadito de nuevos conocimientos sobre mezcla y mastering, plugues gratuitos, producción de voces y, bueno, un montón de cosas que estamos preparando para el canal, ¿vale? Y dadle caña a todo esto del equilibrio frecuencial porque nosotros cuando descubrimos todo esto y empezamos a indagar en esto, nos explotó la cabeza y ahí es cuando empezamos a sonar bien. Gracias por llegar hasta el final. De verdad que lo aprecio. Os leo en comentarios. Chao.